¡Suscríbete al canal! 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 a sus tres mierdas. Uy, marica, quiero botarlo. ¿Quién va aquí? ¿Quién va con un rapa? Ay, me botó el hijo de puta y me botó a mí. ¿Me volvió a botarla? Me botó el piro. ¡No! Uy, que casi me voy. Sin pillar, multico. Ay, mano. Ay, maldita. Qué chido, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo tenemos. No, no, para el otro lado que viene el ángel de piro. ¿El ánguitos? Lo boté, lo boté, lo boté. Ven, amandos. Ahí cómodos los dos, ahí cómodos los dos. Oh, shit. Holy shit. Uy. Yo que usted salió por el... salió por el lado. Ay, uy, ¿quién me está tocando por atrás? ¿Quién me está tocando? No, pero amarece mil huevos. Amarece mil huevos. Pues fui a frenar y maricé hice menos. Necesito que llegue, aquí lo coge este piro. No, iba de segundo, pues, ya. Paso, tres mierdas, piro. Vámonos. Vámonos, vámonos. No, parí, parí. A ver, parí. No, arroba yo, arroba yo, arroba yo. Uy. Aquí nos hicimos un poquito de... A ver, a ver, que no nos va a ocultar. Ahí está, vámonos, vámonos. Este piro. El ángus, pero ángus, ¿qué le pasa? ¿Pasó? ¿Pasó? ¿No pasó el ángus? Sí, sí pasó. Marica. ¿Sí pasó? No, pero me fui para la verga. Otra vez. ¡No! Pero Mario, es que usted se frena. Yo no lo puedo seguir usted frenando. No, cual, que me frena. Mira, mira, me quedo con usted, Mario. Mira, mira, me quedo con usted. Venga, venga. Me voy a quedar detrás de usted. O para... Ay, 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 ay. ¿Sí tocó, eh? Claro, güey. A mí ni me tocó. Uy, ángus, ahora me arremató a los... Qué chimba. Roballito. Vámonos. A ver, a ver, ¿qué coches toca más? Ya va, ya va. No me carga. Qué coches chingones. Vámonos. Un kart ahora. No, ya me ganó, Mario. Con llantas bengis. El monje que se ve. Un color amarillera. Uy, Dios mío, madre mía. Marica. No, no, no. ¿Mario le gusta mi kart? No. No, 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 no. Marica, no. Agus. Agus, tranquilo, mi pez. Hijo de tu máquina. Jason, pero ¿por qué si nunca le toqué? No, ni le volteé a ver. Nunca. Alexis está de primero, papi. Todo ganándolo. Facilito. ¡Oh! Ah, bueno. Voy a tumbar al... Al, al, al... Al, al... Al, al, al... Al, al, al... Al, 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 al... Al, 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 al... Al, 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 al al... Al, 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 al al, al... Al, 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 al al... No, 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 me tiro, nomás me tocó Nomás me tocó Me tocó un poquito Me dio un empujoncito ahí, así chiquitito No, 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 me tiro No tumba nunca la Angus ¿Cómo? De que no, nomás porque no la encuentro Chao, Angus Eso, buenísima, buenísima Ay, qué mal pari ese, Alex Angus Alex, y si ves yo respetándolo a usted con car Y no sé qué, Alex ¡Ah, la bestia! Me volteó el Jason Pero Mario tenía Tenía que jugar por ese lado porque Jason venía Venía por ese lado y ese camión Ese camión me voltea Chao, chao La siguiente la aviso Gracias por tirar a Angus Les agradezco Hágale, hágale, hágale Les agradezco Chao, Angus Chao, Angus, chao, Angus Chao, Angus Y mi Robayo Mira, me he quedado lado de ti Me he quedado lado de ti Claro Me he quedado lado de ti No, Alex No me río de ti ¡Ay! Casi me tira Robayo Ay, malo También Uy, con lo que voy Uy, con lo que voy Ay, papá Enclarecela Y ahora sí Vámonos Ah, sí, papá Yo es que el ayo Papá ya bueno Papá ya lindo Robayo yo lo protejo Síganme detrás Agale, agale, agale Agale, agale Uy, Angus se cayó Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué tienes? ¿Para caer? Ay, me caí Sí, sí Ay, no Sí, bien Saúl Como esta cosa es muy pesada Se gira solo Pero me río de ti ¿Por qué engañarán al hombre? Pasemos Pasemos, pasemos Ahí está Pero me río de ti Se tira ya el peruqueo De ti, 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 de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti De verdad que no me pueden hacer nada Y estoy feliz Sí, marica, yo estoy feliz Alánguez, Alánguez Yo estaba que me buscaba Alánguez, Alánguez, Alánguez Roba yo Ojo, ojo Roba Miren, miren, sí Miren, me tumbó Pero Roba yo Usted vino Vino hacia mí ¿Cómo le va a esquivar? Hijo de máquina, Mario Si era Mario o no No, no, no No estoy muy seguro Mario Bueno, mira, Mario Mira, mira Mira, Mario No sé quién era, pero Perú, Perú, Perú No, para esos tres No, para él Me derrita la salida Por marica, por mariciosa No hay que tener la llanta pinchada ¿La llanta pinchada? Ah, chinga ¿Por qué? ¿Por qué pinchada, Jason? Ay, este hijo de puta Uy, no, no me, no me ¿Quién es, Mario? Mario No, no, no me voy a caer yo solo No, no, no me voy a caer yo solo ¿Por qué yo solo me Qué puta Mario, tío? Qué puta Mario, tío Alerjiz, bote a Mario Eso, eso, eso Esa era, esa era Justamente lo que iba a hacer Tirar a... Ay, ay, pase, Barrobio, pase Pase, pase, pase Pase, pase, pase Estoy listo, listo, listo Uy, que me caigo yo solo Ay, marica Seguí muy derecho Hijo de Dios Y me esquivó ¿Qué pasó? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, Alex? Nada, algo Algo tranqui Algo tranqui ¿Será que sí? ¿Será que sí? Ay, no Ya me pillaron los tres En mi cámara Mario Ya hizo, ya no me tiren Porque ya tengo a los tres acá Justamente los tengo acá Ay, pero yo parezco marica Lo voy a coger por otro lado Ahí está Por fin voy a llegar con el tanque Y eso que era un carro Que no se cae Y pues ya vi que no Ay, mi, ahí me punta Me estrelló yo Yo tanqueo a hacer un favor Arica, yo Como marica Bueno, acá me Cuidado Yo en el tanque Listo Ay, la huya Lo mandaron pa' la mierda Listo 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 No, no No dice nada Es que eso es muy difícil No, no, no No pase, no pase Pero no, marica Uf, madre mía Madre mía Madre mía Cómo los esquivé A todos Pero Y más al tanque Yo iba por ese pido Pero eso sí venía por mí Y eso sí le vi las ganas De que De que No, no, si me quedé quieto Si me quedé quieto Cómo Si yo lo tuve que esquivar Porque venía por mí Yo me quedé quietico Uf, por poco Y me caigo Gracias a la angustia Pase eso Buenísimo Pase Roballo Ah, me caí Babo Ese puto Oh No, bueno Ya me caí También No he podido pasar Con este tanque Y el peluquero Baja underground Ah, ya Pase, sapo No, pero Es un hijo de fruta Bastida Así que Pese que no me había visto Maldito Angus Angus Sí me tiró Estoy corriendo Lo que más fue Estoy corriendo Lo que más fue Ah, Dios No, papi A la derecha Ah, baboso Se cayó Mario Oh, shit Ay, hijo de puta Alexis Mario ¿Y cómo que yo? No digas que yo lo tomé Porque no tengo nada De fuerza contra usted No tengo nada Nada de fuerza contra usted Mario No tengo nada De fuerza contra usted Mario No tengo nada De fuerza Nada Para su casa Todos Uuuu Les digo una cosa Y ganado Hey, ¿cómo están Gente de YouTube? Bueno, les vengo A informarles Que si se pueden pasar Por el canal de YouTube De mi compa Jason Que está aquí En la descripción Su link Y también De un nuevo amigo Que se llama Uriel Que también está Su link Aquí en la descripción Así para que se pasen Y ahí le ayuden Porfis Bueno, ahí nos vemos Y con más contenido Porfis ¡Suscríbete!